¿Qué tal marquistas? Mourinho ha hablado y para variar se ha montado. Special José ha replicado a un Manuel Pellegrini que, pasmense, el otro día se jactó de haber hecho, abro comillas, la mejor temporada de la historia del Real Madrid. Cierro comillas. Debe ser que los merengues no han ganado ni 9 Copas de Europa, ni 31 Ligas, ni tampoco 17 Copas del Rey. Debe ser que los blancos son un equipo menor que jamás se ha comido un colín. En fin, mejor no hacerle ni caso al personaje que cayó estrepitosamente en la Copa contra un segunda B, el Alcorcón, en lo que se denominó el Alcorconazo, que fue apartado de la Champions por un conjunto presupuestario y futbolísticamente muy inferior y que tiró la liga en el Bernabéu tras otro vendaval azulgrana. No contento con ello, el ingeniero ha vuelto a la carga al recordar que a estas alturas de la temporada tenía el año pasado más puntos que Mou. y su sucesor, que es de sangre caliente, ya lo conocen, se ha hartado. Y le ha respondido recordando que el chileno ha ido a parar a un plantel secundario y él acabará en un grande el día que termine su periplo en la Casa Blanca. El portugués simplemente se ha limitado a defenderse, en términos más o menos duros, más o menos acertados, pero a defenderse, al fin y al cabo. Yo que él, sin embargo, hubiera despreciado al vicecolista ignorándolo. Lo único en controvertible es que Mou ya ha hecho mejor temporada que su antecesor. Está en la final de la Copa del Rey, tiene toda la pinta de que pasará a cuartos en Champions y, como mínimo, empatará la posición lograda en liga por el anterior jefe del banquillo. Hasta el presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, ha terciado en la polémica para llamarle payaso. Este político, hace no mucho, montó un pollo de padre y muy señor mío a unos agentes porque no se le cuadraron. Vamos, que este pendón es de los de, usted no sabe muy bien con quién está hablando. Cuentan que cuando se marea más de la cuenta en las comidas y en las cenas, se calienta y suelta por esa boquita bravatas e insultos de todo tipo. En fin, que tenemos los políticos que nos merecemos. Pero ese es otro cantar. Esto es todo, marquistas.